A tan solo un día de haber asumido el gobierno sandinista, el presidente Daniel Ortega decretó la educación pública, gratuita y de calidad, un hecho que es recordado y celebrado por los maestros que por años trabajaron con la autonomía, que no era más que el cobro por este derecho. Nuestros niños y niñas el día de hoy gozan de un privilegio que solo a través de este gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario pues ha sido posible, gratuidad para la educación. Eso un gran significado, ya fuera cobros, fuera por todo, por todo, ¿verdad? Estar cobrando. Nuestros niños gozan de ese privilegio de tener material gratuito, de tener educación gratuita. Los maestros destacan los avances que ha habido en las escuelas tras 13 años del gobierno sandinista. Los principales son mantener buenas condiciones de infraestructura, la merienda y la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación. Aulas digitales, maestros, nuevas plazas, creación de nuevos ordinales, hablamos de infraestructura. Aquí mismo en el Distrito 3 se está construyendo nueva, pues prácticamente República de Cuba. Fue en el 2007 que el gobierno sandinista emitió un decreto que establece que todos los nicaragüenses tienen derecho a educación pública y gratuita, que cada vez asumen nuevos retos y compromisos para fortalecer este ámbito del desarrollo humano. Con imágenes de Agenoro Bando, les informó Jimmy Altamirano.